¡Esta es la cruz del Señor! ¡Libera a este niño y escapa de la luz de Dios! ¡Mostraos ante Dios! ¡Jamás! ¡Lárgate de mi casa! ¡Esta es la casa de Dios! ¡No me voy a ir de mí! ¡Tu hijo ya no existe! ¡Su alma se quema en el averno! ¡Admite tu nombre, Asmodeo! ¡Jamás! ¡Pócrate de la fuerza de Dios todos los poderosos! ¡Déjame entrar! ¡Aaah! ¡Yo soy su rey! ¡Ustedes están en mis dominios! ¡Y aquí se van a quedar! ¡Malditos para siempre! ¡Ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Y aplastar la cabeza de Satanás! ¡Yo soy Asmodeo, rey del infierno! ¡Y yo les ordeno a ustedes! ¡Llegados que envíes a tus ángeles del cielo! ¡Para que bajo tu manto y con tu poder puedan perseguir a los espíritus malditos! ¡Y encararlos en donde quiera que estén! ¡Que repriman fantasias! ¡Los persiguen hasta precipitarlos al abismo! ¡Los persigan hasta precipitarlos al abismo! Gracias por ver el video.